Un hecho de violencia contra la mujer fue registrado por la Policía Nacional, puesto que un individuo fue capturado en flagrancia golpeando a su mujer en la vida pública. En la calle Santander, la Policía Nacional, mediante planes de registro y control, realizó la captura en flagrancia de un hombre oriundo del santuario por el presunto delito de violencia intrafamiliar. El sujeto de 36 años de edad se encontraba generando comportamiento contrario a la convivencia, puesto que al momento de ser detenido se le halló golpeando a su esposa en la calle. Este individuo ya se encuentra en manos de las autoridades competentes.